El culebrón Djokovic continúa. Australia investiga ahora si el número uno del tenis mundial mintió en su declaración de entrada al país. De ser así su visado podría ser cancelado de nuevo. La participación del serbio en el abierto de Australia pende de un hilo pero mientras tanto Novak Djokovic se entrena en la pista de Melbourne a las pocas horas de la victoria judicial que le devolvió su pasaporte. Su problema ahora lo ilustra esta publicación en Twitter de un periodista deportivo que muestra al tenista en Belgrado en Navidad posando con la estrella de balonmano Peter Georgik. El tuit contradice la declaración de Djokovic de que no había viajado durante 14 días antes de entrar a Australia. El jugador dijo que su declaración la presentó su agente antes de viajar a Melbourne desde España vía Dubai el 4 de enero. Las leyes australianas consideran como una ofensa seria una declaración falsa que puede acarrear una pena máxima de hasta 12 meses de cárcel. El ministro de inmigración australiano todavía estudia la posible revocación del visado de Djokovic. El ministro de inmigración australiano todavía estudia la